Hola en este vídeo te hablaré sobre algunas técnicas que te pueden servir para implementar tu creatividad vamos a verlo el reto de ideas y conceptos es una técnica que permite analizar las ideas o conceptos para encontrar diversas perspectivas que no se podían visualizar anteriormente para así resolver de forma creativa las situaciones que se presentan generando originalidad para resolver retos la técnica consiste en lo siguiente paso 1 elige el tema resolver y prepárate para retarlo puedes responder a la pregunta por qué la idea o concepto es así estoy preocupada no voy bien en la escuela no logro entregar mis tareas a tiempo creo que estoy en problemas paso 2 analiza sus características por ejemplo puedes preguntarte qué objetivos cumple y qué factores intervienen en dicha situación cómo opera o si es funcional que dicha situación se presente y en su caso cómo debería ser la verdad es que no me arrepiento ya que he dedicado más tiempo cuidando a mi hija y me gusta mucho pero si no me pongo las pilas no me darán mi certificado y puedo perder mi trabajo creo que debería establecer horarios estrictos para estudiar y entregar las tareas como se debe paso 3 indaga todo lo relacionado con el proceso empleando las características de la expansión de ideas las cuales son extremos variables alternativas consecuencias y otros puntos de vista podría llevar a la niña a la guardería o quizás pedir un año sabático o qué pasarías y coordinó los tiempos con mi esposo para que pueda tener tiempo a solas y apurarme a estudiar oye tú ya pasaste por esa situación que me recomendarías hacer paso 4 considera las opciones de la aplicación de la posible solución responde la pregunta la idea o concepto podría ser de otra manera qué ideas se tienen que generar para cambiar la percepción del asunto o concepto realmente se organizó mis tiempos y me compromete a cumplirlos podría entregar todo a tiempo y hasta dormirme con mi hija paso 5 es importante que después organizes todos los elementos de la información que obtuviste puedes escribirlo para tener mayor orden y recordar las ideas el sexto paso es desarrollar el proceso de solución en este caso a partir de las ideas obtenidas con el reto de ideas y conceptos la compañera eligió dedicarse por completo al cuidado de su pequeña sigue adelante para conocer más técnicas para implementar la creatividad la asociación de ideas se refiere a una técnica que pone en práctica la imaginación y la memoria ya que consiste en relacionar un pensamiento con otro generado a partir del primero puedes aplicar dicha técnica comenzando por escribir una idea concepto o palabra rectora y a partir de ella escribir todas las palabras que vengan a tu cabeza sin pensarlo mucho una vez hecho esto tendrás que sintetizar la información y generar ideas a partir de las palabras escritas de esta forma estarás creando ideas a partir de otras que vinieron de manera espontánea a tu mente te invitamos a que practiques esta técnica ya verás que te puedes llevar muchas sorpresas y hasta divertir ya que podrás encontrar ideas y asociaciones que nunca antes habías pensado las ideas intermedias o el trampolín son una serie de pasos que representan una alternativa para obtener mayor información de una forma más dinámica y se valen del pensamiento lógico para solucionar problemas también se les llama trampolín porque se trata de dar saltos en el pensamiento para trasladar la situación de estudio a otros ámbitos de este modo se aplica el pensamiento creativo a la solución de problemas para aplicar esa técnica debes considerar los siguientes elementos identificar el problema formular una idea activadora generar nuevas ideas cambiar el enfoque por ejemplo imagina que tienes la tarea de diseñar un proyecto creativo y que además económico haciendo referencia a un tema ecológico para ello lo primero es identificar el problema después podrías emplear la técnica de las tres erres la cual significa rehusar reciclar y reducir para cumplir con la técnica de las tres erres debes saber qué desechos puedes reutilizar y cómo hacerlo en este punto estarás formulando una idea activadora si decides sembrar hortalizas tendrás que investigar las que pueden crecer saludables en sombra y espacios pequeños pues sólo cuentas con un lugar así de esta forma estarás generando nuevas ideas después podrías identificar qué recipientes que serán útiles y diseñar el proyecto para que sea útil ecológico y estético tomando en cuenta el nuevo enfoque con toda la información previa que analizaste en este vídeo te presentamos tres técnicas que te pueden servir para implementar ideas creativas en situaciones cotidianas ya sean académicas o personales te invitamos a ponerlas en práctica para así generar tus propias experiencias y con el paso del tiempo podrás percibir que la flexibilidad de tus pensamientos y hasta tu forma de ver el mundo se puede ampliar con los aprendizajes que obtendrás tänir 예 como los aprendizajes que me겼 a las siguientes causantes y 2 un beso j Gracias.